Hola. Hoy me encerraron en una pirámide egipcia y tengo que resolver todos los acertijos para poder escapar lo antes posible. Ok chicos, ya estamos acá en este lugar del cual tenemos que escapar. Hay muchísimos objetos para agarrar en este pequeño espacio y lo tenemos que utilizar en los diferentes puzles que ven por acá. Al principio como verán no vamos a entender absolutamente nada, pero mientras vaya tocando cosas, por ejemplo, ¿qué es esto? Voy a saber a qué me enfrento. Es un trozo de piramidón. ¿Esto de por acá? Vamos a ampliarlo por este lado y vamos a ver si lo abrimos. Tiene algo. Ok, así. Abrimos. ¡Wow! Hay un montón de cosas. Es como un kit para limpiar algo. No hay nada más. Estos son stickers y ya está. Acá tenemos un jarrón y lo podemos poner en cualquier lado, miren. Este libro. Luego tenemos que inspeccionar todos los objetos que agarramos. Eh, madera. Esta se puede mover, pero no la puedo agarrar y ponérmela en el inventario, entiendo. ¡Ojo! Acá necesito una llave. A ver si con esto no hago nada. ¡Sí! ¡Perfecto! Le quito la mugre de arriba. Tenemos unos dibujos por este lado. ¿Lupa? No. Con la lupa no. ¡Eh! ¡Eh! ¡La lupa! ¡What the fuck! No puedo creer. Acabo de perder la lupa. Este jarrón. Se puede mover. Esto. Ah, esto es como un tacho de basura. Por ejemplo, ¿podría tirar la valija ahí? Sí. Esto es para sacarme objetos de encima que no sirvan. O que ya utilicé. Me gusta. Y bueno, vamos a seguir investigando. Eh, primero este puzle. ¿Qué te...? ¿Y esto? Ficha encontrada. Ah, se encontró una ficha secreta. Ah, son como easter eggs. Ok. Bien, tenemos un halcón de este lado y un halcón de este otro. Acá tenemos el número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, 6, 7, 8. Y también tenemos el 9. Hasta el 9 tenemos para elegir. Vamos a ver los objetos que tenemos. A ver. El 1 es una madera insignificante. No hace absolutamente nada. El 2 es una cantimplora. ¿Qué? Quizás si la abro. A ver. No, no trae nada. Olvídense. Egiptología 102. A ver, lo abrimos. Oh, me están enseñando de códigos. Este es el ojo, el escarabajo. Hay mucha información. Agua, abeja, rey, oscuridad, gato. Y todo esto significa algo. El pájaro significa A. El pie significa la B. Yo había visto estos objetos, ¿no? ¿Acá no era? No, esto no es. Eh, no lo tengo muy en claro. Esto, Egiptología 1. Esto es lo que necesito yo. Este Pac-Man me lo acuerdo. Está acá. Claro, tengo que sacar el código con todo esto. Uf, va a estar re difícil. Bueno, me voy a agarrar algo para anotar ya. Primero, el Pac-Man vale 1000. El sistema jeroglífico de números egipcios se representaba con varios objetos cotidianos. Ok, acá me muestran todos. Figura 1. Representación de los números del 1 al 100. Este representa un millón. Figura 2. El número máximo egipcio, o sea, el millón. Formar cifras. Los símbolos individuales se apilan para formar cifras. De esta forma se les añade el valor. Puedes verlo en el siguiente ejemplo. 1, 2, 3, 4. Combinar el mismo símbolo. Si utilizas más de un tipo de símbolo, cuenta cada uno de ellos. Multiplícalos por su valor. Y después súmalo a todos. Acá, esta espiral con dos palitos son 102. Y todo esto, espiral, son 100. Estos son 100. Esto es 1000, el Pac-Man. Y entre los palitos sumados son 5. Claro, entiendo, entiendo cómo va la mano. Bueno, ¿cuántos Pac-Man tenemos entonces? 1, 2, 3. O sea que tenemos 3000 hasta ahora. Porque el Pac-Man vale 1000. Palitos, ¿cuánto tenemos? 6. O sea que el último dígito de los 3000 es 6. Ahí estamos. Luego, tenemos espirales. Las espirales valen por 100. Tenemos 400. No sé si me están siguiendo, pero creo que lo estoy haciendo bien. Y los arcos estos, creo que valían 10. Déjame comprobar. Sí, valían 10. O sea que, como son 2, son 20. El número final que me da son 3426. Espero haber explicado bien el razonamiento, pero es esto. Aunque no estaría viendo el tema de dónde poner los números. ¿Será con los dados estos? En tal caso sería un 3 primero, un 4. El 2 está bien. Y ahora tengo que poner un 6 para que se complete todo el puzzle. ¡Sí! ¡Excelente! Acá la tenemos. La agarramos. La metemos por aquí. Bien, bien, bien. Se abre. Y wow, hay un montón de monedas. Una lupa, acá está la lupa. Excelente. Las monedas no sé si sirven para algo. Y, ojo, un cacho de pirámide. ¿Qué más tengo que hacer? Acá tenemos una mano. ¿Será que tengo que correr esto? ¡Oh! Lo agarré. Lo agarré del todo. Y capaz, si la lógica no me falla, puedo poner exactamente la pirámide por acá. ¿Ahí estamos? No, esta no se puede agregar. Claro, me deja agregarla, pero me falta un trozo. ¿Hay algo para poner acá? Mmm, tal vez tengo que analizar esta esfinge. Veamos. Tiene un símbolo que no lo noto bien lo que es. ¿Qué tal si le aplico la lupa? ¿No se puede? ¿A las monedas? No. A ver si a los binoculares los desatornillo. No. Bien, estoy un poco perdido ahora mismo. Ya abrí esto. Voy 4 minutos recién. No sé si es mucho o poco, pero bueno. Puedo pedir una pista, pero no lo voy a hacer. No, no puedo ver nada. ¡Ah, no! Me quedan 3 minutos para resolver. No es que iba 4. ¡Ay, no! ¡La cantimplora! ¿La cantimplora en el agua acá? No, así no era. ¡Ay! No, con clic derecho. ¡Eso! Sí me tiene agua. No, no tiene agua. Pero se pone acá, ¿ven? A ver ahí. Un clic. ¡Eso! Tengo agua en la cantimplora. ¿Y qué tendría que hacer con esta agua? No tendría que echar acá. Acá tampoco. A ver. Ay, ojo que sí me deja, ¿eh? A ver. ¿Hacemos un clic? No, no, no. No me deja. ¿Qué tengo que hacer? ¡Ey! Esto tiene algo acá adentro. Lo que pasa es que no lo puedo agarrar. Solamente lo puedo mover. ¿Y si le doy con algo? Tipo... ¿La pala? ¿Ahí? ¿O cabo con la pala algo? ¿Acá, por ejemplo? No. ¿Algo debo cavar? No sé si ven algo ahí adentro como yo. ¿Y esto? ¡Oh! ¿What? No sabía que había que cliquearlo nada más. Dejo la cantimplora. No. ¿Qué tengo que dejar acá adentro? La finge. Eso. Tomá. ¿Perfecto? Ahora se convirtió en otra cosa. ¿Si la pongo de vuelta? No, ya no me deja. La deberé poner donde está la pirámide. No, acá no va. A ver si la analizo. Sí, es de oro, pero... ¿Algún número con esto tendría que hacer? Con... Egiptología 2. Eh, eh, eh. Agua. ¡Ah! Le tengo que echar agua. A ver, ¿dónde lo dejo? No sé, yo lo dejo ahí. Con la cantimplora. Le echo agua. Eh... Así no era. Es que en algún lado lo tengo que dejar. Ah, a menos que... A esto lo tengo que sumergir en el agua también. Tipo ahí. Bien, ¿funcionó? Otro cachito de esfinge. Ay, pero se me terminó el tiempo. No, no lo hice en el tiempo correcto. Bueno, ya fue. Ahí está. ¿Y? Me falta algo. Eh, si le echo agua acá. ¡Ah! Acá está. Sabía que tenía algo. Le tenía que revolver con eso nada más. Buenísimo, chicos. Ya tenemos la esfinge. Me acaban de desbloquear esto de por aquí. Que supongo que desbloquea esta puerta. ¿Para qué? Otro puzzle. Ay, no. ¿Cómo resuelvo yo esto? Empiezo acá. Me encuentro con el pájaro primero. Ok, me encuentro con el pájaro. Luego voy para acá. Trux, trux. No, no se puede. Voy por acá. Esperá. Quiero ver si existe esto en los libros. Eh, 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 eh. El pájaro es la A. No sé si es esto. ¿Tendré que formar alguna palabra? La cosa es de dónde la saco. Pájaro. Luego el león. Es que no tiene sentido lo que estoy haciendo. Tenemos esta casita. ¡Ah! Ya sé, ya sé, ya sé. Primero es el león. Porque es el camino correcto. Después está la casita. La casita por acá. Ven, voy a hacer todo el recorrido. Por acá. Trux, trux. Ahí arriba. Bien, bien. Bien, llegamos a la casita. Lo que yo le digo a la casita. Y ahora, ¿vamos por el agua? No. Vamos por el cuadrado. Y después por este cactus. Y ahí tenemos la salida. Cuadrado. Y por último, el cactus para que esté bien. ¿No? ¡Sí! Acá tenemos otra llave para esta puerta de por aquí. Y entonces, otro puzzle más. Increíble. ¿Qué tenemos por aquí? Abeja. Claro, todo esto yo lo vi en este libro. La abeja. La abeja significa abeja. Ah, no, son letras. Ah, 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 ah. Ya sé, ya sé, ya sé. ¿Ven todos estos símbolos que hay acá? Cualquiera de estos significa ojo, escarabajo, bueno, depende de lo que sea, significa algo. Pero, el que sea el ganador de este laberinto para llegar hasta el centro, será el que yo tengo que elegir desde acá. Así que, vamos a hacer eso primero y después les explico el resto del plan. A ver, esta es la única entrada, así que vamos a empezar por acá. Hacemos así, 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 perfecto. Me parece que sí puedo llegar a lo que vendría siendo la abeja, ¿no? Sí, llego perfecto a la abeja. Vamos a intentar con eso. La abeja dice que es este símbolo y tiene las letras B, J, T. Por lo tanto, yo tengo que buscar la B, que está acá, el pie. J es la serpiente y la T es como una piedrita. Pie, serpiente y piedrita. Si esto coincide con lo que está acá, está bien. Pie, serpiente y me falta la piedrita a ver si es correcto. ¡Sí, perfecto! Otra llave nueva, la cual puede abrir esto y con esto otro puzzle. No, ¿qué es esto? ¡Gané! ¡Me ganó un logro y todo! ¡Excelente! Primer sala dentro de las pirámides egipcias superada. Ah, y acá pueden ver mi skin que es bastante parecido a mi yo en la vida real. Nada más que tengo el pelo más largo, en realidad. Y soy un poquito más moreno, ¿para qué mentirles? Pasemos al siguiente episodio. Ok, acá estamos en el segundo escenario de la pirámide egipcia del cual tenemos que escapar. Veo que hay muchísimas más cosas que en el anterior. ¿Cuánto tiempo tengo? 14 minutos para resolverlo. Bueno, vamos a empezar. Acá veo como unas estatuillas. Cada una tiene sus símbolos adentro y esto tiene cosas adentro también. Por acá, no, no tienen nada. Ok, veo que a esto lo puedo mover. Se puede meter acá, pero vaya uno a saber el orden que tiene que tener. ¿Este jarrón no tiene nada adentro? No, no tiene nada adentro. Y tenemos una palanca. Ah, esto puede servir para algo. ¿Alguna de estas cajas? ¡Sí! ¡Excelente! Ahí abrimos algo. Corremos esto. Y tenemos unos pergaminos. ¿Lo abrimos? ¡Wow! Están escritos. Tienen muchos códigos. ¿Y este? También tiene más códigos. Pero son los mismos pergaminos. Y con esto no puedo abrir otra cosa. Por ejemplo, esta. Ahí está. Un jarrón. ¿Y eso? Ah, una ficha secreta encontrada. Esa voy encontrando varias. Nada más que no las pongo todas. Eh, acá abajo no se puede abrir, parece. Ok, fue todo en vano. ¡Ah! Rompí eso. Bueno, vamos a agarrar los cachos. ¿Y qué tiene esto? Capaz que lo puedo llegar a romper también. Toma. Excelente. Vamos a agarrar los cachos. Todo esto es para despejar la zona y trabajar mucho más tranquilo. Tiro todo lo que no necesito. Y los pergaminos también por el momento. No creo que me sirvan. Acá hay un montón más igual. Ah, capaz que sí me sirven. Bueno, esperá. Me los agarro. A ver qué tiene este. ¡Oh! Estos tienen dibujos. Son diferentes. No. Ok, ok, ok. Puede ser muy diferente entonces. ¿Qué más cosas hay para agarrar? Tenemos unas pelotas. Son pelotas como con dibujos. Esto tiene un búho. Esto tiene una serpiente. Y esto tiene rayas. Este sarcófago. ¡Ojo! Hay un puzzle acá. ¡Ah! Ya veo. ¿Tendré que completar todos los puntos o algo? Sí. Lo tengo que iluminar todo de alguna manera. Tengo que ir por acá. Voy a apagar todo. ¡Oh! Está complicado. Me falta ese cachito nomás. Siempre se apagan dos. ¡Uf! Está re complicado. ¡Ay no! ¡No puedo chicos! ¿Saben qué? Lo voy a dejar para después. ¿Cuántos minutos llevo con esto? ¡Ay no! Casi la mitad. Bueno, ya fue. Este pergamino que tiene. ¡Oh! ¿Una llave? ¡What the fuck! Y encima tiene dibujo. Lo voy a dejar por acá. Acá veo un reloj. A ver. ¿Lo abrimos? Ah, no es una brújula. Ok. Esto me puede llegar a servir de alguna manera. Con esta llave podemos abrir este cofre. Y este cofre tiene... ¡Oh! Una cabeza de mono. Lo vamos a dejar por acá. Algunas moneditas. Creo que las monedas no sirven de nada igual. Y la copa. Las monedas las tiramos. Y acá tenemos unas balanzas con pelotas negras. A ver. ¡Oh! Cada pelota pesa algo. ¿Y las rojas? Bien. ¿No la mueven? ¡Ah! Ahí se hizo más pesada. ¿What the fuck? Que esto debe servir para algo, para determinar pesos de alguna manera. No sé. ¿Qué más hay? ¡Ah! Hay que seguir estos patrones. ¡Qué estúpido que soy! Es decir, con el escarabajo tengo que dibujar esto. Soy muy estúpido. Claro, yo quería completar todo. Perdí mucho tiempo en vano. Tengo que hacer este dibujo. Es bien fácil ahora. Es un cuadrado por acá. Y ahí. ¡Listo! ¡Era eso nada más! ¡Ay, Dios! ¿Qué es esto? Corazón. Y hay unos dibujos acá adentro. Como unos peines. ¿Qué hago con un corazón? ¿Ah? ¿No es igual a esto? Y este tiene la mano roja. Sí, miren. Se le posa acá. Ya está. Perfecto. ¿Y esto qué tiene? Me he tropezado con estos vasos canopos. De momificación. Se sabe que representan a los cuatro hijos de Horus. Los pulmones se guardan en Happy. El dios con cabeza de Baguino y que representa al norte. O sea que esta cabeza de mono va justamente con los pulmones. Y que representa al norte. O sea que debería usar la brújula para ver cuál es la posición del mono con los pulmones. Bien, 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 increíble. Esto va por acá. A ver, ¿qué sigue? El dios con cabeza de Chacal, que creo que es el pájaro y que representa al este, Duamute protegía al estómago. Bien, entonces al pájaro lo tengo que meter en el estómago que es este. Y tengo que justamente ver cuál es el este. El este es este, justamente. Me faltan los demás. Por ejemplo, Amset, el dios con cabeza humana, tengo que conseguir una cabeza humana. Y que representa al sur, guardaba el hígado. Ok, el sur es este. Y ese es el estómago, por lo tanto esto está bien. Le tengo que conseguir la cabeza humana nada más. Y a este le tengo que conseguir la cabeza de... Eh, 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 eh... Halcón. Una cabeza de halcón. Ah, ¿no será este el halcón? Bueno, después vemos cuando tengamos todas las cabezas. Por el momento, ¿qué sigue? Ya le puse el corazón a este. Le tengo que poner otra cosa. Se ve porque ven acá. Le falta como otro objeto. Esto. ¡Oh! ¡Claro! ¿Ven esto que está por acá? Este es el búho. Esto son las ondas de agua. Y por acá tenemos la serpiente. Eso quiere decir que, de alguna manera, tengo que sacar números de estas bolas utilizando estas otras. Esta tiene el número 1. Esta tiene el número, ¿cuál? Eh, 5. Y esta de por acá tiene el número 2. A ver, vamos a probar una por una a ver si esto funciona. Vamos a dejar la de las olas. Ahí está. Le ponemos una pesita de 1. No sé nada. Una pesita de 5. Bien, la sobrepasa. Si saco la pesita de 1. Ok, no pesa 5. Si le pongo la pesita de 2. Sí, vale 2. El agua vale 2. Vamos a hacer que el agua valga 2. Eso es. Sigue la serpiente. Serpiente por acá. Eh, a esto le sumamos una de 5. Lo sobrepasa. Eh, quizás con una de 1 no alcanza. Entonces tiene que ser la de 1 y la de 5. ¿Lo sobrepasa también? Ay, tengo una idea. Si pongo la pesa de 2. De esta forma. Y pongo esta otra que también sé que vale 2. ¿No se me igualará? Sí. What the fuck. Entonces la serpiente termina valiendo 4. Increíble. Están muy buenos estos puzles. Vamos a ver cuánto vale el tema del búho. Pesa mucho más. O sea que le vamos a meter una de 5. Lo sobrepasa. ¿La de 5 sola? Tampoco. Espera, entonces. ¿La de 5 sola? Y la de 2 es mucho. ¿La de 1? Ahí está. O sea que me da un total de 6. Vamos a ponerle un 6 por este lado. Y... ¿De ocasionar esto? Ahí. Bien. La cabeza de perro, chicos. Esta iba por acá. Ah, no. A ver. El dios con cabeza de chacal. ¿Esto será un chacal? ¿Y el halcón será acá? Ay, no sé, eh. Bueno, por el momento lo dejamos así. Me faltaría la cabeza de un mano y capaz que está bien. Ya esto no lo tenemos que utilizar más. Se me acabó el tiempo. What the fuck. A esto tampoco lo tenemos que utilizar más. Nos queda estas cosas de por aquí que están enigmáticas que seguro son con los pergaminos. Esto ya está. Y... Sí. Vamos a hacer esto. Inspeccionamos los pergaminos. Tenemos a un montón de egipcios momificando a una persona muerta, evidentemente. Y acá tenemos un ojo. No sé si significa algo. Ok, lo vamos a dejar por acá. Este, ¿qué dice? Dos faraones creo que son yendo en un barco. Tenemos un par de códigos más, pero no tengo muy en claro lo que es. Están volviendo del barco. Y acá hay más códigos. Uf, pero no tengo ni idea de qué es el orden ni nada. Bueno, acá hay otro código más y una balanza. Está muy raro. No, no, no entiendo. No entiendo qué tengo que hacer. ¿Estos pergaminos no dicen nada? Pues los dos decían lo mismo. Tienen ojos, pájaros... Eh, coinciden un poco los códigos, pero no tanto. No, con esto no debo hacer nada. Este tiene peines acá adentro. ¿No será nada? Porque acá están los peines mismos que están acá adentro. Wow, qué complicado. Lo único que tengo es el peine. Pero, ¿qué voy a hacer con el peine? ¿Cómo es el orden? ¿Con la pala? ¿O no puedo correr esto y abrir lo otro? Lo que pasa es que me llama la atención que puedo abrir los otros dos cajones y con esto no puedo hacer nada. A menos que... ¡Ay, Dios! De verdad. Miren, acá tenemos un león y este otro, un escarabajo. O sea, que es peine, león y escarabajo. Peine, león y escarabajo. ¡Sí! ¡Era eso! Y acá está la cabeza de humano. ¿Lo ponemos acá? ¡Sí! ¡Listo! Tenemos este peine que va en la mano de este faraón. Y ahora... ¡Vamos! ¡Lo superamos! ¡Increíble, chicos! Estuvo complicado. Muy complicado al final. Al final los pergaminos de esos no se vieron de absolutamente nada. Había muchísimas cosas para distraer. Pasemos al siguiente y último episodio. A ver... Uf, este se ve mucho más complicado. Eh, acá tenemos un pico. Vamos a tirárselo a esto, a ver si no tiene nada. ¡Sí, mirá! ¡Tiene algo! ¡What the fuck! Ok, ok, ok. Vamos a agarrar todo. Así vamos despejando. A esto lo vamos tirando. ¿Y qué podemos hacer? Oh, acá tenemos muchas, pero muchas cosas. Miren esto. Una libreta. Vamos a verla. Me dicen que... Las cruces egipcias, justo lo que agarré. Una cabeza, una copa, un halcón y un perro tienen que ir en un bowl. Acá tenemos latas de conserva. No aparece nada. A esto lo voy a romper. Está esta cosa que no sé si la tiró el jarrón o ya estaba, pero bueno. A ver, con el pico no puedo abrir esta caja. ¡Sí que puedo! ¡Buenísimo! ¿Tiene carrones? Eh, no me sirve de nada. Acá tenemos un faraón. Esto es para pedir pistas, pero además tenemos un montón de cachos de pirámide. Me lo voy a agarrar todos. Tenemos un cofre. Carrones, que no deben tener nada. Igual no los quiero sacar de su lugar. Mejor los dejo, pero voy a revisar si no tienen nada ninguno. Esperen, si se pueden romper, no se usan. Lo tiramos por ahí. Sí, se puede romper. Esto también. O sea que no se usa. Bueno, vamos a empezar a resolver los puzles. Ya creo que recolectamos todo lo necesario por el momento. Acá hay una palanca que se puede accionar así y así. Pero tiene como niveles, ¿se dan cuenta? A ver, a ver, a ver. Esto se puede mover. Esto también tiene un montón de códigos. Miren, los faraones tienen líneas rojas. A ver este. También tiene líneas rojas, pero abajo. O sea que este va abajo del todo y este está en la segunda línea. De esta forma. A ver. Sí, era eso. Miren, acá está la vasija esta que me aparece en la libreta, ¿ven? Que le tengo que tirar la cruz, una copa, cabeza, todas estas cosas. O sea, lo único que tenemos ahora para tirarle es la cruz. Sí, la tiramos. Perfecto. Tenemos esto para abrirlo. A ver si no podemos abrir nada con el pico. No, no podemos abrir nada con el pico. A ver este cofre. Tenemos para abrirlo con una llave. Y acá al costado. Ojo. ¿Qué es esto? ¿What? Una llave. Esta llave va en este otro cofre. Ahí está. Y tenemos una copa. La tiramos acá. Faltan más cosas. Este cosito servirá para algo. No tiene ningún mecanismo. Y estas cosas. Pirámide mediana. Pirámide pequeña. Pirámide grande. ¡Ah! Es por esto. Ok, ok, ok. Deben ser las burbujas que tienen adentro, ¿no? A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Yo cuento ocho. La pirámide mediana, que es esta, tiene ocho. Vamos a ver si tiene ese número. Acá tenemos siete, ocho. Sí que funciona. Vamos a ver la pirámide pequeña. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y la ocho tiene nada más que tres. O sea, pequeña. Siete burbujas. Y esta tiene tres. ¡Bien! La cabeza. La tiramos acá. Las pirámides creo que no van a servir para absolutamente nada. Así que la dejamos de este lado. Y este es que abajo. No hace nada. Y a ver los códigos estos que tiene el cofre. Lo puedo mover igual. Tiene muchos códigos. Ok. ¿Y este no tiene nada? No, este no tiene ningún código. Bueno, a ver. Vamos a darle importancia a estas cosas. ¿Será para esto? Sí, ¿no? Parece que sí. Como que tiene que coincidir lo del cofre con aquello. Tipo el pájaro con la casita. ¿Cuál tiene el pájaro? Pájaro, pájaro, pájaro. Este con la casita tendría que ir. Pero no hay ninguna casita. Ah, acá está el pájaro con la casita. Miren. Pájaro con la casita. Cada uno tiene su código. Es eso. El león con el cuenco. El león está acá nomás con el cuenco. Y me faltaría una sola cosa que tiene que ser este por acá. El pie con el búho. El pie con el búho. Ahí estamos. Sí, ahí tenemos la llave la cual abre este cofre por acá. Y este cofre me da una de estas cosas para meter en este lugar. Y un montón de diamantes. Ah, ¿será que tengo que contar cuánto hay de cada uno? Me parece que sí. Lo voy a agarrar todos y vamos a ver. Hay tres tipos, me parece. Esos son los cuadrados, los triángulos. Sí, debe ser eso. Tenemos tres del rojo. Ahí está. De los triángulos tenemos cinco. Y de los redondeles tenemos dos. Ahí estamos. Metemos esto por acá. ¿Y ya está? Oh, miren esto. What the fuck. Está largando líquido, se rebalsó. Llega hasta esta puerta. Y lo hice. What the fuck. No sé si estuvo muchísimo más fácil que los anteriores. O simplemente me volví más pro con el tiempo. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado muchísimo el gameplay del día de hoy. Porque a mí la verdad que me encantó. Si quieren más videos como este escapando de habitaciones. No se olviden de dejar su like y su comentario para que lo tenga en cuenta. Ahora sí, sin nada más que decir. Me despido. Chau.